Sí, Débora, ustedes me preguntaban si había comitiva de... Por favor, adelante, excuse me, go on, go on. Tenemos periodistas de Brasil, ¿sí? Ah, viste, yo decía que... De Globo y de Record. Viste, no podía ser que no haya prensa brasileña. ¿Cómo están? ¿Tienes de Globo para cubrir a Bolsonaro? CNN. CNN, CNN, de Brasil. ¿Expectativas de la presencia de Bolsonaro aquí en Argentina? Sí, ella está acá y... Está aquí Bolsonaro, entró hace unos minutos. Sí, sí, entró ahora. Pero la cobertura de la situación de aquí, del país, oír las personas también, es importante para saber cómo está la expectativa de los argentinos. Tú tienes, tú cumples tareas en Brasil, cubriendo para la CNN. Sí, 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 sí. CNN, de Brasil. CNN, de Brasil. ¿Y de qué se dice de Milley allá en Brasil? Bueno, el hecho de que Lula no venga aquí a la Asunción el domingo, que sí venga Bolsonaro. ¿Qué opinión tiene el brasileño de Milley? Yo no puedo dar opinión. Es la regla de CNN, Brasil. Entonces, nosotros hacemos la cobertura, la situación, para mostrar los factos. Bueno, muchas gracias. No puede dar opiniones, ¿viste? Por eso nosotros que lo somos CNN. No puede dar opiniones. Porque el CNN... Un manual de estilo muy exigente. Sí, claro. Un manual de estilo muy exigente. Para decir una línea tiene que pasar, no solo por tu productor ejecutivo, sino por el supervisor, el editor responsable y el departamento de legales. Acá no, mi querido... No sé si le gustó mucho que le pregunte a ti. No, Garoto, acá se opina. Acá, claro. Acá vamos para adelante. Igual, mucho... Para Frenchi. Los factos, los factos, los hechos, los hechos, pero se había perdido el ingreso de Bolsonaro. Claro, lo informó Nacho Damonte al colega de la CNN. Sí, claro. Lo opinó, Nacho. Y que entró muy rápido, Bolsonaro. Acabamos de quebrar la relación con CNN desde Atlanta para abajo. No tenemos vínculo. Pero no. Pero digo, pensando en esto... El colega de CNN totalmente desinformado. Sí, ahí está. No, aparte me encantó porque Nacho le pregunta... Marina Basta. ¿Y qué opina de la situación? CNN no puede opinar. Bueno, bienvenido a la nación más. Yo le he preguntado la opinión del brasileño, ya que vive allí, ¿qué saben de mi ley? Claro. Ahora, insisto con esto.